A pesar de no hablar, ellos demuestran su incomodidad por las fuertes temperaturas que hoy azotan la ciudad. El constante jadeo, los movimientos repetitivos, el consumo exagerado de agua, son muestras que los seres sintientes también están afectados. Lo primero es suficiente agua fresca. Hay que tener muchas tacitas. Hoy en día la gente siempre tiene una tacita para cada perrito, pero ellos están duplicando el consumo, entonces debemos duplicar las tacitas que tengamos de agua porque están bebiendo demasiado. Se pueden deshidratar fácilmente, uno se va todo el día a trabajar, ellos se quedan en el hogar y solo con una tacita de agua no les es suficiente. Es de mencionar que las mascotas también comienzan a cambiar de pelaje, situación que para muchos dueños es incómoda, pero para esta temporada es normal. También hay que tener en cuenta que ellos están dejando de comer por lo mismo porque están consumiendo más agua, entonces va a ser normal estos días que sientan el cambio del pelo, porque muchos ya están diciendo se les está cayendo el pelo. Es por lo mismo, por las temperaturas, si están consumiendo mucho agua, dejan de alimentarse bien, entonces se empiezan a botar pelito. Si los dejamos pues a la interperia al sol, obviamente se van a empezar a pelar, van a empezar a tener problemas de la piel, alergias, van a tener ciertas condiciones no idóneas, entonces es producto de la temperatura. Entonces tampoco dejarlos en agua, cierto, en sitios donde se esté mojando permanentemente porque también eso produce esos ácaros, esas alergias. Para que los animales no resulten más afectados es importante tener en cuenta el horario de salida para que puedan recuperar oxígeno lejos de casa. No sacar los animales a pasear, no se pueden sacar los animales estos días o muy temprano a las 6 de la mañana, 7 de la mañana o tardecito de la noche, después de las 5, la tarde incluso después de las 6, porque el pavimento está calientísimo y eso genera pues estas afectaciones, esos golpes de calor en los animalitos. Claro, ellos se queman en sus almohadillas que son sus protectores, pero las temperaturas son demasiado altas, entonces se queman, por eso no debemos sacarlos, evitarlos, al menos hacerlo una sola vez al día para evitar esas situaciones porque o pueden sufrir de un infarto o quemarse en las almohadillas. Esta oleada de calor debe ser tenida en cuenta para que los seres sintientes no se provoquen situaciones lamentables que conlleven con la pérdida de la vida. Gracias.